Tenemos al otro lado del teléfono al embajador, don William Cárdenas. Buenas noches, embajador. Muy buenas noches. Para meterle a usted en contexto, estábamos hablando de lo que pasó en el aeropuerto de Madrid-Barajas entre Delcy Rodríguez y Ábalos, y de ese oro que supuestamente está saliendo de Venezuela, en este caso para ir a Turquía, y luego posteriormente que termina en manos de Irán. ¿Cuál es en estos momentos la cantidad que ustedes creen que se ha salido de oro del Banco Central de Venezuela? ¿Y cuál es el expolio que está generando este señor, este sátrapa en el país hermano? Bueno, yo en primer lugar, para entender lo que está pasando en Venezuela, le tengo que decir que el poder en Venezuela está en manos de una organización criminal. O sea, ese es un grupo de personas que se ha apoderado de las instituciones públicas, pero que todos están confabulados en una actividad criminal que abraza diferentes espacios. Por un lado, el narcotráfico, por otro lado, el contrabando, por otro lado, los crímenes de lesa humanidad, por otro lado, la corrupción. O sea, esto es bastante complejo de entender. Les voy a dar una pista para que entendamos un poquito lo que está pasando con el oro. Cuando Chávez quiso aliarse con la FARC para establecer las rutas del narcotráfico y apoderarse de las rutas del narcotráfico, simplemente lo que hizo fue mandar militares venezolanos a que negociaran las rutas del narcotráfico con los cabecillas de los carteles de la droga en las fronteras de Venezuela con Colombia, en las fronteras de Venezuela con Brasil. Bueno, pues esa misma operación está ocurriendo ahora con el oro. Como el gobierno de los Estados Unidos estableció sanciones al petróleo venezolano y realmente le está costando bastante trabajo ingresar recursos, entonces ha tenido que recurrir Nicolás Maduro a la explotación de los minerales en el arco minero de Venezuela y están extrayendo oro y lo están sacando de contrabando. Y en esta oportunidad volvieron a hacer la misma operación. O sea, le dan la explotación de esas minas a gente de las Fuerzas Armadas, oficiales de las Fuerzas Armadas, que constituyeron, les constituyó una empresa que se llama Caminpec. Y entonces estos señores son los que se han aliado con el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, con la FARC, con Gisbolá, y con esas organizaciones criminales están extrayendo el oro del arco minero, están sometiendo a condiciones infrahumanas a la gente que trabaja allí y están realizando, por supuesto, actos criminales, porque al que se opone a ellos... Existen cosas comunes en las minas, a donde depositan los cadáveres de las personas que se oponen o los trabajadores que de alguna manera se revelan. Entonces, de allí se está trayendo un oro que sale por la frontera de Venezuela hacia Colombia, sale hacia el Mar Caribe, hacia Aruba y Curazao, hacia Centroamérica, y está saliendo hacia Turquía y a través de Turquía entra en Europa. ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, porque ese oro sale como contrabando y hay que lavarlo en algún sitio, o sea, hay que legalizarlo en algún sitio. Se legaliza en esos países mezclándolo... Bueno, en Aruba y Curazao, Aruba y Curazao no produce oro, ahí no existe nada, pero resulta que se han convertido en unos grandes exportadores de oro. Entonces, es una actividad criminal bastante, bastante compleja. Y habiendo una actividad criminal tan compleja como usted está detallando en estos momentos, ¿cómo es posible que un gobierno como el español haya podido recibir a una narcovicepresidenta de ese gobierno? Y además, con claros indicios de que está transportando en esos aviones oro a Turquía. Exactamente, eso es lo que es muy difícil de entender. O sea, esta señora junto con otras 25 personas que están denunciados en la Corte Penal Internacional de la Haya por nosotros y por estados parte del Estatuto de Roma, están denunciados como criminales de lesa humanidad, han cometido crímenes terribles. Bueno, estas 25 personas tienen la prohibición de ingresar al espacio europeo, ¿no? Y resulta que esta Delcy Rodríguez, bueno, pues, sobrevoló. Es que no hacía falta que pisara tierra, es que ella no podía ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo europeo. En materia, en el derecho internacional, el territorio de un estado, propiamente dicho, lo componen. Su espacio aéreo, su mar territorial y el territorio que ocupa ese estado. Bueno, esa señora no podía sobrevolar el espacio aéreo europeo. Bueno, pues, resulta que no solo lo sobrevoló, sino que aterrizó en barajas, la recibió un ministro y pasaron unas maletas, porque ya existe el testimonio de que efectivamente fue así, que nadie controló el ingreso de esas maletas, nadie supo que contenían esas maletas. Y, bueno, visto lo visto, ese avión luego continúa a Turquía. Bueno, nosotros, ¿por qué podemos nosotros dejar de pensar que se estaba cometiendo un ilícito como los que se vienen cometiendo si se trata de una organización criminal la que está ejecutando todas estas acciones? Entonces, lo que es imposible de aceptar es que un estado europeo se preste para semejante barbaridad, ¿no? Pues, ciertamente, señor embajador, lo cierto es que nadie entiende lo que está sucediendo. Don William Cárdenas, muchísimas gracias por estar en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo. Encantado. Muchas gracias. Hasta luego.